Vale, comenzamos. Challenge 245. Iván Marbella, trainer de Brookings Fit Boxing Santander. Tenemos ahí el Challenge 245 con nuestro querido Oliver, que es un experto dominador del jab y el cross, que es el golpeo estrella, el tip técnico que tenemos en este Challenge. Así que con esto, con el Challenge 245, vamos a dar próximamente ya paso con el de la semana pasada a los Fit Boxing World Games. Así que, por favor, ir practicando y coordinando con la gente de vuestro equipo. Vale, el round número 1 es el único que se empalma continuamente, acaba y transiciona rápido consigo mismo y con el round número 2. Incluye el jab y el cross, que es el movimiento técnico especial de este Challenge. Primero de todo, como ya sabéis, golpeamos con los nudillos frontales del dedo índice y corazón. Recordad que marco el saco sin guantes, pero para que veáis con lo que se tiene que golpear. Hay que golpearlo con guantes siempre. Bien, primero de todo, distancia larga en el round número 1. Separación de piernas, anchura de los hombros. Retraso, retraso, eso es el pie posterior, en diagonal. Cargamos el peso a la altura, eso es el peso, entre las dos piernas, repartido entre las dos piernas. La anchura, coordinación con los hombros. Costillas frontales, altura de los pómulos, falanges se miran entre sí. Altura de los pómulos, la guardia. Rotación de tronco, 30 grados hacia el lado posterior. Y remarcamos la distancia larga para el round número 1. Comenzamos. Jab, cross, jab, cross, jab, cross. Bien. El round número 1 es un prodigio del movimiento técnico. El jab y el cross. Recordad que para realizar el movimiento tenemos que extender plenamente el brazo, alineando antebrazo, codo, eso es, y hombro, y proyectando con el codo hacia el suelo. Mientras que el puño que no golpea me está protegiendo, focalizando también contra el suelo. Jab, cross. Sería. Jab, cross, jab, cross, jab, cross. No olvidéis que para las pausas tenemos que recuperar la posición de guardia en todo momento. Jab, cross, jab, cross, jab, cross. Vale. En el round número 2, en este caso, realizamos la combinación de las dos distancias, la larga y la media, la distancia mixta, porque tenemos ya golpes de upper y de hook. Marcamos y empezamos con upper, upper, hook, hook, jab. Bien. Iniciamos nuevamente. Recordad la proyección de los uppers. El golpe de upper es un golpeo ascendente de ángulo cerrado y que proyecta más o menos a la altura de nuestra boca del estómago. Upper, upper, hook. En el hook recordad ahí también tener alineado el codo antebrazo y puño, pero en un ángulo más o menos de 90 grados y utilizando el sistema corporal sin aletear. Hook, hook, y jab. En términos técnicos, upper anterior, upper posterior, hook anterior, recupera la guardia, hook posterior, jab. Upper, upper, hook, hook, jab. Bien. En estas posiciones, recordad lo que os digo siempre, y lo seguiré diciendo y seré muy pesado con ello, nada de tirar desde atrás. Utilizamos la fuerza corporal para los golpeos. Toda la fuerza corporal, toda la cadena cinética de movimientos y en este maximeón. Voy a realizaros la combinación del round número uno consigo mismo, para que veáis la velocidad de empalme. Jab, jab, cross, jab, cross, jab, cross, jab, cross, jab, cross, y el número uno con el número dos. Jab, jab, cross, jab, cross, gap, catch, apple, hook, hook, jab. Bien. A continuación, en el siguiente round, en el round número 4, volvemos otra vez a la distancia larga y esta vez tenemos el slip y la middle anterior. Marcamos otra vez larga, 180 grados, y repetimos con, sería, slip, middle, cross, jab. Cuatro ritmos lentos, marcamos los tiempos con el slip, con la middle y con el cross y con el jab. Transición lenta entre sí. El slip, bajamos el centro de gravedad, el slip es anterior, bajamos el centro de gravedad de la rodilla posterior, creamos un escudo con el cuerpo, sin perder de vista al saco y sigue bajando el centro de gravedad, no la checa. Slip, recupero la guardia, rotación del pie posterior para aplicar la middle kick anterior, middle, aterrizo hacia adelante, hacia mi lado anterior para caer de forma cómoda. Recupero mi posición inicialmente y, cross, jab. Recordad, dos maneras de hacer la middle. Rotación sobre el pie posterior y envolviendo el saco con el empeine pero golpeando con la tibia, fijando bien la rotación, middle, o colocando previamente el pie. Coloco, baj, y recupero la posición inicial. Voy a hacerlo de las dos maneras. Slip, rotación, middle, cross, jab. Con apoyo previo, slip, middle, cross, jab. Hay un tipo de pausa, por lo tanto te da tiempo a recolocar otra vez la pierna posterior. Vale, y luego, el último salto también realizamos el round número 5. Realizamos la distancia mixta, combinamos los golpes de distancia larga con los de media. Marco, cross, jab, cross, upper, upper, upper. Incluso podemos entrar a la distancia media en vez de hacerlo desde el mismo sitio. Dos maneras de hacerlo, cross, jab, 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 jab para zurdos desde aquí viestro posición frontal y luego será viestro posición trasera después cambiaremos exacto bien marco posiciones y empezamos ya pero ya pero ya que los la versión zurda desde la vista trasera marcamos marca separación de piernas en chula de los hombros este caso es el pie izquierdo que es el pie posterior para los tubos de trazo cargamos como los 30 grados y ya cruz ya cruz ya cruz ya cruz ya cruz bien challenge 245 versión diestros parte trasera y zurdos parte frontal vamos a cambiar de saco adelante y bien bueno vamos allá diestros posiciones parte trasera movimientos inicio ya cruz ya cruz ya cruz ya cruz ya cruz ya cruz perfecta visión frontal para los tubos cargas posiciones ya cruz 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 Bien, Challenge 245, versión lenta, diestros zurdos de forma técnica, recordad que tendréis Iván Marbella, velocidad real, diestros zurdos, Challenge 245 en YouTube para que veáis el golpeo a la velocidad real con el cambio peculiar mío del saltito. Bien, con esto, bueno, deciros que ya están ahí, ya están en la puerta los Fitbossing World Games, así que espero que hayáis hecho vuestros equipos para ir a tope la competición. En principio, creo que voy a ir al campeonato, estamos mirando con el tema de las excepciones, ya sabéis que ha habido una serie de problemillas, pero seguro que próximamente se resolverá. Mola, ¿eh? Bueno, y con eso, chicos, chicas, no olvidéis dejar vuestras reseñas de opinión y sobre todo, donar vuestra energía. Así que, ¡a por todas! ¡Que me caigo!